10 lindas especies coloridas de colibríes Son un género de aves apodimorfes pertenecientes a la subfamilia de los troquilinos. Se agrupa en 5 especies con la distribución principalmente neotropical. Las especies que conforman el género colibrí tienen un tamaño que oscila entre los 9 y 15 centímetros y un peso de 4 a 8 gramos. Tienen cola amplia, bifurcada o redondeada, el pico es negro y delgado, relativamente largo y curvado y tienen una larga lengua en forma tubular. El plumaje de 3 de las 4 especies en su gran mayoría es verde o gris claro. Número 1. Colibrí rutilante El colibrí chillón, como también se le conoce, es una especie nectarívora. Tiene un pico relativamente largo y algo curvado, distribuida al oeste y al norte de América del Sur. Este es un colibrí grande y resistente, tiene un color verde metálico con un parche azul violeta en el centro del vientre. Su cola es medianamente larga, rectangular y ligeramente horquillada, de color azul metálico y banda subterminal oscura. Se alimenta solo visitando una variedad de flores, incluyendo muchas exóticas y ornamentales. También a menudo una de estas aves se instala junto a una rica fuente de alimento, por ejemplo, un arbusto lleno de flores o un comedero para colibrís, y espanta una y otra vez a los demás colibrís que quieren alimentarse allí. Es un ave característica de hábitats semiabiertos, siendo altamente territorial, agresiva y dominante sobre colibrís de menor tamaño. Su distribución comprende las regiones andinas desde Venezuela, Colombia hasta el norte de Chile y Argentina. Sin embargo, también existen registros que muestran que vive también en Guyana, Ecuador y Perú. Uno de los rasgos más intrigantes de esta especie son las migraciones locales que aparentemente realizan. Número 2. Colibrí talasinus. Es una especie que vive en las tierras altas, desde la parte central de México hasta el oeste de Panamá y en la región de los Andes, desde el norte de Venezuela hasta Bolivia. Su hábitat son los campos con árboles y matorrales, entre los 600 y los 3.000 metros sobre el nivel del mar, pero al parecer evita las zonas inundables y la selva tropical muy húmeda. Mide de 9 a 11 centímetros de longitud y pesa 5 a 6 gramos. El macho es de color verde césped brillante en la cabeza y en el dorso, color que se vuelve bronceado. La hembra es similar al macho, pero en promedio es más pequeña y de coloración un poco más apagada, con la franja de color violeta más estrecha en el mentón. En general, esta especie se distingue por una mancha azul o violeta alrededor del oído. A estos colibrís les encanta visitar flores de muchas especies de plantas para alimentarse del néctar. Número 3. Colibrí pardo Es una especie de picaflor que vive en bosques altos, entre los 400 y 1.600 metros sobre el nivel del mar. Solo se lo puede encontrar desde el sur de Guatemala hasta Bolivia y el oeste de Brasil. Mide 11 centímetros de largo y pesa de 6 a 7 gramos. Es relativamente grande de color marrón, con algo rojo en la cola y plomo cerca del vientre. Su pico es corto, grueso, de color negro. La cola es amplia y tiene un color verde bronceado, que resalta sobre una faja subterminal negro verdoso. Muestra una mancha violeta entre la parte inferior del ojo y los auriculares. Se lo puede encontrar típicamente en la hojarasca alta de la selva tropical y en cafetales, aunque se alimentan también a niveles inferiores en los bordes. Este colibrí se alimenta principalmente del néctar de pequeñas flores de corolla corta, de árboles y de epífitas. También se alimenta de insectos, a menudo capturados en el vuelo, que forman una fuente esencial de proteínas. Aunque no es muy territorial, esta especie es muy agresiva y parece pasar mucho más tiempo atacando a otros picaflores que alimentándose. Número 4. Colibrí colilargo mayor Se le encuentra generalmente entre los 2.500 y 3.800 metros sobre el nivel del mar, en los Andes desde Colombia hasta Perú. Las hembras miden entre 13 y 14 centímetros. Se diferencian de los machos por su tonalidad crema en la zona ventral con puntos verdes. Tiene una cola excepcionalmente larga, mayormente verde con el pico bastante corto y ligeramente curvado. Los machos tienen entre 21 y 24 centímetros de longitud. Cuando presenta plumaje nuevo, las plumas de la cola son largas y de color negro. El resto de las plumas son verdes con un parche en la garganta y pecho, todos dorados en el dorso. Ocasionalmente visita comederos, pero más a menudo se le ve alimentándose de arbustos con flores. Número 5. Colibrí de Mulsant Es una especie de ave que se encuentra en Bolivia, Colombia, Ecuador y el Perú. Presenta diformismo sexual. El macho mire 8 centímetros de longitud, mientras que la hembra alcanza 7 centímetros. El plumaje de la parte superior del macho es de color verde brillante, presente una mancha blanca detrás de cada ojo. La hembra presenta las partes superiores de color verde bronce, con la mancha postocular alargada y más notoria que la del macho. La cola del macho es relativamente corta y puntiaguda, con plumas exteriores negras, mientras que el de la hembra es más corta. Vive principalmente en las flores de los árboles, en zonas semiáridas y jardines. Rara vez se encuentra en los bordes del bosque húmedo de la montaña y se dispersa irregularmente en el centro, el este de los Andes de Colombia, Ecuador y Perú. Es una especie que habita en áreas montañosas, selváticas o boscosas, desde Costa Rica hasta el noroeste de Argentina. Una de las aves más pequeñas que existen, algunos son del tamaño de los canarios y pajaritos similares, otros son aún más chicos que los pájaros. Además de su diminuto tamaño y bello colorido de tonalidades, único, entre las aves se distinguen por la rapidez con la que se mueven sus alas. Son tan rápidos que muchas veces no se les ve, y pueden volar en todas direcciones, hacia adelante como otras veces hacia atrás, o arriba, abajo, o a donde ellos quieran ir. Se pueden mantener en el aire en un mismo sitio también. Los colibrís se alimentan de néctar que obtienen introduciendo sus largos picos dentro de las flores. Número 7. Colibrícoli largo menor. También llamado colibrícoludo verde o cometa coliberde, es una especie de ave que vive en los montes húmedos y de montaña del interior de Colombia, Ecuador, Venezuela y Perú. Sus rasgos físicos más representativos es su larguísima cola, que en el caso de este colibrí puede alcanzar en algunos ejemplares los 13 centímetros de longitud. Las hembras tienen una cola mucho más corta, de entre 4 a 6 centímetros de longitud, que la de los machos. Los sexos son parecidos, pero las hembras son más manchadas abajo, mayormente verde brillante, con un pico corto y recto. Típicamente se encuentran al borde de bosques o arboladas con matorrales, pero también en áreas más secas y más abiertas. De vez en cuando visita comedores, pero con mayor frecuencia se ve alimentándose en arbustos o flores. Número 8. Colibrí picoespada. Es una especie de ave que se distribuye desde el occidente de Venezuela hacia Colombia, Ecuador y Perú. Esta especie de colibrí presenta el pico de ave más largo del mundo en relación con la longitud total de su cuerpo. Su pico es increíblemente largo y ligeramente elevado. El pico de este colibrí es una adaptación que le permite aprovechar las flores más largas y estrechas que crecen en su hábitat. Es de color verde bronceado en la cabeza, más metálico en el resto del cuerpo. La hembra similarmente inconfundible, con partes ventrales más blancas, con puntos verdes hacia los lados. Esta especie habita en docel y bordes de los bosques arbustos matorrales, en las zonas templadas cerca del páramo. Un dato curioso de esta ave es que captura insectos de la misma manera que los vencejos, con el pico abierto. Número 9. Colibrí jaspiado. Vive sobre todo en Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Dentro de la familia de los colibrís es uno de los ejemplares más pequeños, puesto que tan solo mide 8 centímetros y puede llegar a pesar los 3 gramos. El color de sus plumas es muy hermoso a la vista, con la parte superior de un tono verde brillante, tirando a bronce. Por otro lado, la parte inferior es pálida con manchas de color verde y bronce. Es un ave que obtiene su alimento de los arbustos en floración y lianas, como la lobelia. También se puede alimentar de pequeños insectos que recoge en la superficie de las hojas o que capturen el aire cuando se mueve de un lado a otro. No es un ave tan violenta como otros ejemplares de colibrís, pero sí que le gusta mantener el margen a extraños de sus zonas de alimento. No le gustan las peleas, pero si es necesario enfrentarse a otro ejemplar para poder mantener a salvo el néctar de las flores, lo atacará sin ninguna duda para no perder su territorio. En lo referente a las crías, la que se ocupa de mantenerlas a salvo es la hembra. El macho únicamente se aparea con ella y luego se marcha a continuar con su vida. Número 10. Colibrí de abeille Habita sobre todo en bosques tropicales y subtropicales húmedos en zonas montañosas y boscosas. Es nativo de Honduras, México y Nicaragua, en donde se encuentra bastante extendido y es bien conocido por los lugareños por lo fácil que es distinguirlo de otros miembros. Es un ave de pequeño tamaño que tan solo alcanza los 8 o 9 centímetros en su etapa adulta. Aunque la hembra es un poco más pequeña que el macho, a la vista son casi idénticos, por lo que no presenta un uniformismo sexual visible que permita distinguirlos a simple vista. Se caracteriza por los tonos metalizados de sus plumas, desde la garganta hasta su parte inferior. El color de las plumas tiene un tono de color crema, mientras que la parte superior de su cabeza y de las alas es de un color metalizo de color verde. Cuando está volando, es muy hermoso ver el aleteo de sus alas mezclado con los tonos brillantes de sus plumas, que parece que brillan con el movimiento de sus alas. Su dieta se compone principalmente de néctar, el cual extrae de las flores. Sabe perfectamente qué tipo de flores están listas para obtener el néctar de ellas, descartando a simple vista a las demás. ¿Qué es lo que más crema? Gracias por ver el video.